Profe, profe, ¿tú sabes qué es eso de mensajes urgentes y mensajes importantes en Teams? Hola, Team y Cerebrotes, bendiciones, bienvenidos. Sí, mire, póngale mucho cuidado a lo que voy a hacer. Esta es mi clase de hoy. Aquí está mi clase, mire. Yo he recibido muchos mensajes, muchos, muchos mensajes. Miren, todo esto se ha hablado en la clase de hoy. Pero ahoritica les voy a colocar un vínculo que necesito que revisen, que es de una tarea y es muy importante, bastante importante. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a escribir, acá está la tarea, pego el vínculo, ahí está. Pero necesito que no se quede perdido dentro de todos los mensajes, necesito que ellos sepan que es un mensaje con alta importancia. Fíjense que aquí al lado derecho de la A, aquí al ladito derecho, dice establecer opciones de entrega. Cuando yo pico, se me abren dos opciones. Importante y urgente. Mire lo que me dice, importante y urgente. Importante me manda una imagen de importante, una letra que dice importante, súper guau, para que ellos lo vean de una vez. Bien. Y urgente me dice que notificará cada dos minutos. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un cuiso o algo. Esta tarea, como es para la otra semana, la voy a dejar simplemente como importante. Si quiero quitar el formato, lo quito acá. Pico y le digo estándar. Bien. Pero, no, lo necesito importante. Y aparte de que lo necesito importante, voy a picar acá. Y le voy a decir que todo esto sea un poquito más grande. Ya el tamaño no va a ser párrafo, como sale siempre, sino va a ser título 1. Todo esto se los voy a explicar uno a uno. Por lo pronto, les quiero decir eso. No siempre los mensajes son planos, son mensajes estándar. Aquí podemos hacer en Teams mensajes importantes y mensajes urgentes. Es muy importante que lo sepas. Voy a colocar la tarea de una vez. Clic. Miren cómo sale. Miren cómo sale. Y mire en el equipo cómo se ve. En todos los mensajes que teníamos, yo acabo de mandar este. Importante. Sale una raya roja, sale mi nombre que yo lo coloqué y dice, importante. Con este símbolo aquí de admiración, Luis Fernando acaba de colocar un mensaje importante. Esto es Teams, esto es Cerebrote. Estamos en clase. Estamos felices, estamos compartiendo. Acá, debajo de nuestra marca, le das clic y ahí te suscribes a nuestro canal. Y acá te dejamos dos videos más para que nos veas, para que nos sigas. Contribuye. Esto es Latinoamérica. Aprendiendo. Ven, si tienes preguntas, háznoslas. Perdón si no las hemos contestado todas, pero son muchos. Pero ahí vamos, ahí vamos de a pocos. Yo soy Luis Fernando Botero. Hasta pronto. Voy a seguir en clase. Chao.